Las noches son largas cuando te vas de tu hogar Tus padres esperan pero seguís sin ver atrás Sola de viento te anunciarás, sola entre el humo de la ciudad Y aunque no veas el sol en mí, en ti yo voy a estar Para hablarme de las cosas que verás mañana Para darle fuerza a tu corazón Si te dara, 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 negra, dara, 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 dara. Las calles del barrio te deben partir sin entender Hoy sabes que nada puede calmar tu soledad Es que nadie cree en mi canción Es que nadie espera nada de mí Todas estas mierdas me hacen pensar en que Dios me olvidó Y por eso es que quiero abrir mi cuerpo A las lluvias libias del camino aquel Donde mueren estos negros pensamientos Donde nace el viento de la libertad Uh, libertad Siempre libertad, mi amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Es tarde, las sombras cubrieron ya la gran ciudad La luna, tu amiga, toda la noche te acompañará Y sin darte cuenta amanecerá Y un nuevo día lucirá de ti Si no te arrepientes de mirar el sol y al fin ser una mujer Apriendo la puerta que duerme en tu mente Y soplando fuerte siempre y sin parar Como sopra un ángel perdonando todo Y como sopra el viento siempre libertad Uh, libertad Siete libertad, mi amor Uh, oh, oh Ya mi idea La verdad La verdad La verdad El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!